Este jueves, 19 de septiembre, Mario Alexander Gámez Cuevas, mejor conocido con el alias del Piggy, fue acorralado por tierra en diversas patrullas del ejército mexicano y de la Guardia Nacional, así como por aire con helicópteros de las Fuerzas Armadas en el sector Santa Fe en Culiacán. Junto a él, también fueron detenidas otras seis personas, quienes al parecer eran sus pistoleros. De acuerdo con la información, durante la mañana de jueves, se realizó un despliegue de decenas de unidades del ejército y de la Guardia Nacional en el sector de Santa Fe. En la movilización también se reportó el sobrevuelo de helicópteros militares en este mismo sector y otras colonias del norte de la capital del estado, localizando un domicilio donde el Piggy y sus acompañantes fueron sorprendidos por los militares. Cabe mencionar que minutos antes de realizar esta detención, también se realizó otro operativo en el municipio de Nabolato, donde participaron efectivos militares con apoyo de aeronaves. En el despliegue de Nabolato, la Secretaría de Seguridad Pública del estado confirmó la situación a través de sus redes sociales, pero solo detalló que hubo un detenido y un vehículo asegurado, sin mencionar mayores detalles del despliegue. En cuanto a la detención del Piggy, ya se informó que fue trasladado a la Ciudad de México vía aérea durante la tarde de este jueves, mientras que diversos usuarios reportaron cancelaciones de vuelos, así como vuelos desviados, aunque hasta el momento se desconoce si esto fue originario por el operativo de traslado. Según las fuentes federales, Mario Alexander era el jefe de seguridad de Iván Archibaldo, y este individuo pertenecía al brazo armado de los Ninis, quien era liderado por Néstor Isidro Pérez, alias El Miní, quien fue arrestado en noviembre del pasado año y extraditado en mayo a los Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades, tras la captura de El Miní, el Piggy se habría convertido en su sucesor y nombrado como jefe de seguridad por el propio Iván. A diferencia de El Miní, el nombre de El Piggy era poco conocido, debido a que no se le permitía mostrarse en redes sociales para no llamar la atención, al menos no como lo hacía Pérez Salas, a quien le gustaba presumir sus riquezas en redes sociales, sin embargo, diversos artistas famosos realizaron corridos en nombre de Mario Alexander, donde se daban a conocer las diferentes hazañas que éste hacía.